Buenos días, hoy está conmigo Silvia Fominaya, una persona polifacética, actriz, presentadora, modelo. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ana, encantada de estar contigo. Mira, pues un poco quiero que empecemos hablando de cuál es el momento de Silvia Fominaya, porque, bueno, has tenido ahí una etapa, digamos, vamos a poner, desde que dejas el mundo de los focos, lo dejas todo, te vienes aquí, después has pasado por un momento personal muy complicado, un divorcio muy traumático y después la pandemia. Cuéntanos ahora cuál es el momento de Silvia. Pues de ahí viene lo de polifacético, ¿no? Un poco hay que adaptarse a todo, hacer de todo y, bueno, pues yo tuve suerte que pillé una época muy buena del mundo del espectáculo en general y la televisión en particular, que era lo que más me gustaba a mí, lo que más hacía, aunque también hacía de actriz, como has dicho, hacía series, pero, bueno, a mí me gustaba muchísimo el tema de la televisión, el directo, sobre todo a mí el directo me encanta, me muevo muy bien, ese es mi terreno. Y era una época muy bonita, donde, además, estaba con compañeros muy dispares, pero todos grandes profesionales, de los cuales aprendí muchísimo. Y te iban saliendo otras cosas, porque yo realmente empecé de modelo, fue mi primer, mis primeros pinitos en el mundo del espectáculo, fue de modelo, cibeles y tal, y de ahí ya eso lo dejé. Dije, además, en televisión se puede comer un poquito más que haciendo de modeli, con lo cual también se agradecía y ya empecé. Y me fue rodado, la verdad que, bueno, pues si era buena o mala, lo tenía que decir el público y quien me contrataba, pero me iba rodado. Y fui pasando por Chicho Bañez Serrador, José Luis Moreno, Carmen Sevilla, yo qué sé, sabes, al salir de clase, que era una serie, los hermanos Caballero, que eran los guionistas de su tío, y luego me llamaron para la que se avecina a hacer un cameo. Bueno, pues que me fue un poco rodado y enganché ahí. Me enamoré, como nos suele pasar a las mujeres, que a veces nos enamoramos, y a los hombres, y bueno, pues que es una cosa natural, y además quería formar una familia, ya tenía una edad, y dije yo, bueno, pues ya, no está mal, ¿no? Y me vine a Galicia, que yo tengo raíces gallegas por parte de abuela, entonces de Lugo, y me parecía maravilloso. De hecho, yo tenía casita en Coruña, en Sada, y bueno, pues me pareció, vamos, divino. Me vine aquí, tengo que decir que tuve unos años de matrimonio muy buenos, que fui muy feliz también, que tengo dos hijos maravillosos, y que bueno, pues que yo recomiendo a todo el mundo que dentro de las posibilidades que puedan, aunque sea traumático el final del... Esto te hablo ya desde la distancia, ¿no? Viendo desde lejos, que aunque sea muy traumático, como fue mi caso, el final del matrimonio, pues que hay que intentar buscar salidas y soluciones que eviten el juzgado, aunque al ser traumático así, acaba en el juzgado, por ser una cosa de violencia de género, pero luego en la distancia hay que intentar por los niños y todo, buscar la forma de conllevarlo lo mejor posible para que esos niños sean los más felices que se pueda dentro de lo malo que sea la historia, y luego no dejar nunca tu trabajo, porque yo, claro, me enrolé en estar aquí, en estar con la familia, los niños, que de verdad era una etapa bonita, pero luego cuando eso cae, se destruye, tú tienes que seguir manteniendo a esos niños, tienes que seguir con tu vida, y tienes una profesión que la has dejado de ejercer, da igual si eres periodista, da igual si eres albañil, si eres mecánico, lo que sea, siempre cuando dejas de hacerlo, pues has perdido tu lugar, pero es que en el mundo del espectáculo eso se magnifica, claro. Está centralizado un poco en Madrid, ¿no? Está centralizado en Madrid y está centralizado en tener noticia, en ser noticia, y si no eres noticia de nada, no... Y claro, también ser noticia por ser tampoco es cuestión de... Hombre, se puede, ¿no? Pero no es cuestión de andar... Entonces, bueno, pues un poco fue lo que a mí me pasó, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, pero bueno, que yo creo que visto desde la distancia creo que es mejor por todo, pues intentar llevarse lo mejor posible y arreglar las cosas, aunque sean graves, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, el juzgado te digo, tengo que decir que es lentísimo, por Dios, por favor, o sea, es lo más lento de toda España. Bueno, de hecho así sale muchas veces en prensa, ¿no? Que vosotros también habéis puesto alguna vez algún artículo que necesitarán más personal, no lo sé, ¿no? Hay grandes profesionales, pero necesitarán un poquito más de ayuda, pero que es muy lento, es de los más lentos. Y bueno, pues me he adaptado aquí muy bien, hago radio aquí, y ahora vamos a empezar a hacer el mes que viene un programa que es a nivel nacional, con un clásico mítico de la música que estaba antes en los 40 principales, que es Fernandisco. Y con Fernandisco, pues bueno, voy a hacer ahí una sección de tipo cotilleo, de hablar de gente de la tele, que bueno, a mí ya me va bien, porque a muchos los conozco. Hay una nueva hornada que simplemente, bueno, es poner la tele y verlos, o sea, tampoco te pones al día, ¿no? Pero tipo Monegal, ¿no? Un poco así. Y para una sección de radio de allí con Fernandisco, que tiene su programa que le está yendo muy bien. Y luego aquí, pues mira, soy imagen de peluquería yonguera, soy imagen de la clínica de A-Clinic, o sea, siempre vas haciendo... Trabajo no me falta, la verdad que siempre, quieras que no, voy haciendo cosas y trabajo no me falta, pero bueno, que te tienes que adaptar a estar aquí, porque mis hijos, claro, ahora mismo, como para llevártelos a Madrid. Tienen sus amigos, su vida, sus historias y quieren ya quedarse aquí. Mira, has comentado, has citado nombres muy conocidos y, claro, me muero por preguntarte, has trabajado para José Luis Moreno, hace muy poquito lo detuvieron, no sé si te sorprendió esa detención. Me sorprendió la detención en sí, igual que en su día también me sorprendió cuando le habían dado una paliza, ¿no? Y que le habían entrado a robar en casa y tal. ¿Tú tenías idea de que pudiera ser un personaje así? No, no tenía, o sea, no tenía ningún tipo de idea. Yo he ido a su casa, como muchísima gente que ha trabajado con él, y conocemos que, claro, la casa, una casa que llama la atención, siempre tiene más posibilidad de que te entren que otra, a pesar de todas las medidas de seguridad que tengan, ¿no? Pero de ahí a que él esté vinculado en ningún tipo de lo que le dicen, de mafias, de no sé qué, yo no tenía conocimiento para nada de eso. Y además le he defendido y le sigo defendiendo, digo que habrá que demostrarlo, ¿no? Yo particularmente me pagó todo lo que hice con él, me enseñó muchísimo, me cogió en un momento que yo no era actriz, y fue el primero que me dio la oportunidad a actuar en los bodevils que tenía dentro del programa de los sábados por la noche, noche de fiesta, y fue el que me dio la oportunidad. De ahí me llamaron para salir de clase, o sea, si él no me da esa oportunidad, no me hubiera llamado a salir de clase. Entonces yo estoy muy agradecida por conocer también a sus sobrinos, los hermanos caballeros, y es que conmigo a mí me pagó todo. Yo oigo gente que me ha seguido llamando, y que abrió muchas puertas. Y luego, para fin de año, también hace poco me llamó, estando aquí en Vigo, que no te llama nadie, que estás apartada, que estás en otra historia, y él se acuerda de ti, te dice, oye, ¿quieres venir con Poti a presentar esto? Y es de agradecer. Ahora, está judicializado por lo que diga la justicia, o sea, yo no puedo decir blanco o negro, es decir, yo para mí particularmente creo que no, o sea, me parece, no sé, aparte es una persona que ha ganado tanto dinero ya en sí solo con la televisión y por su propio talento, que me parecería un poco de género tonto buscarse la vida de otra manera. Pero oye, cada uno, ¿sabes? Entonces no sé lo que dirá la justicia, pero yo particularmente, conmigo ha sido buen jefe, me ha enseñado, me ha abierto puertas, como me has comentado tú, y para mí se ha portado bien. Ahora, si mañana dicen que ha hecho algo, pues oye, ahí están las cárceles y la justicia, yo no, pero me llamó la atención, me sorprendió, hablé con Alberto Caballero y bueno, pues el sobrino estaba tan sorprendido como yo, porque son cosas que no te esperas, lógicamente, y salpica a toda la familia. Eso también. Y mira, también estuviste presentando el telecoupón con... Con Carmen Sevilla. Con Carmen Sevilla, como era, por favor. Era tan divertida, te contaba unas historias de Hollywood, de los actores de allí, y decía, ay, Silvia, qué bien me lo pasaba. Decía, lo peor era que me daban allí unos polvos, como decía, hay unos polvos allí, que tienen un botecillo, que te lo movían, dice, yo era el biomanán, tú eres el biomanán, era de allí, y entonces, dice, todo el mundo con el catering poniéndose ciego, y dice, y nosotros las actrices, nos ponían allí y nos daban el biomanán, y no podíamos comer, y no podíamos comer, y eso tal. Ella siempre decía, hay que ir en tacones, ¿eh? Tú vayas a la prueba que vayas, y donde vayas, y me decía, bueno, estoy pensando que tú ya eres muy alta. Eso era yo, decía, eso era yo. Tú casi que no te pongas tanto, no te pongas tanto. Pero era complicado, porque era muy natural, de repente salía con... No, no, pero unas cosas, y decía, niña, ven, 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 y yo, ¿qué, Carmen? Y decía, mira cómo tengo aquí el esparo de rapueste, a que tengo, ponlo, pues pígalo más para acá, ¿verdad? De todo, dame un bujito de Coca-Cola, échale un poquillo de algo, hija, échale una... Y entonces te reías con ella, y estaba muy enamorada de su marido, ¿eh? Mira que han sacado siempre polémicas de él y tal, pero eso debe ser tipo concha Velasco, hija, se enamoran, se enrolan ahí, y les hagan lo que les hagan, ellos y su marido son lo más de lo más. Porque una mujer guapísima, o sea, que ha podido tener... Sí que lo fue, de verdad. De hecho, decía, he conocido a cada hombre en Hollywood, cada haga. Eso también, si hablara, ¿verdad? ¡Bú! Pobre. Pobre, pobre, mira, la tiene el hijo, la verdad que el hijo la tiene muy resguardada de todo, para que no la vean, porque claro, a la mujer se le ha ido la cabeza y... Ya, pobre. Pobre. Pero bueno, ha sido una de las grandes de España, y para mí yo creo que de las folclóricas que había de esa época, la más guapa. Yo creo que Carmen Sevilla era la mujer más guapa de todo, ¿no? De la época que eran... Hablando de belleza, te han llamado la mosa de interview, la mujer más sexy de España, no sé si estos calificativos en algún momento te han llegado a perjudicar, no sé, a la hora de ser madre o a la hora de... Mi hijo, mi hijo, es como una cosa, mi hijo es entre la Guardia Civil y los enviratos árabes, tiene una mezcla, no, no, tiene una cosa, es como muy posesivo, digo, cuando tenga novia, digo, eso ya no se lleva, no se puede ser así, digo, tú no lo ves que las mentes se han abierto, que estamos ya en otra cosa, Paolo. Dice, sí, sí, porque, bueno, claro, en casa hay revistas, ¿no? Él no había nacido, bueno, ¿te hizo una con él en la tripa? Sí, esa te iba a preguntar, que fue muy bonita, yo me veía Demi Moore, ¿te acuerdas la revista? Y yo quería hacer una como Demi Moore, yo decía, cuando me quede embarazada, yo quiero hacer una portada como Demi Moore, y la de Demi Moore en blanco y negro, la mía no, pero bueno, que tenía mucha ilusión por hacerla, entonces mi hijo, bueno, pues ha visto revistas después, luego está internet, que ahí lo ven todo, ¿no? Lógicamente hoy en día... Es que ha sido portada muchas veces, o sea, no todo el mundo puede decir que ha sido portada de intervío, y tú ha sido varias. Sí, de España ha sido la española que más, me gana Marlene Monroe, la francesa, que es encantadora Marlene, es una persona fantástica, y Marlene me gana, pero es francesa, no es española, pero ya... Sí, pero, y luego, y otras revistas también, estaba Man, y bueno, pues el cartel de lo de Sex Symbol, ¿no? Por así decirlo, a veces te ayuda, a veces no, para la vida personal no te ayuda nada, ¿eh? Ya te lo digo, nada, o sea, ni tanto por los niños, que me acuerdo que Paolo vio, pues una de las revistas que ponía, la número uno del mundo de no sé qué, pues estábamos un calendario de aquellos que hacían, no sé si era el Dantown o una o el GQ, y ponía la 17 del mundo tal, y dice, y mi hija dijo, jo, qué guay, no mamá, tiene que molar mucho eso, y dijo Paolo, nada, eso es una tontería, o sea, entre ellos lo ven, no les gusta, ¿sabes? Sobre todo a los niños menos, pero tienen que vivir con ellos, se tienen que adaptar, y personalmente no te ayuda, porque yo, que sé, siempre está la típica suegra, que no le, que prefiere que su hijo esté con, con alguien que no haya hecho eso, o la típica persona, que es un poquito más de, forma de pensar, yo soy católicísima, pero bueno, no quita una cosa con otra, pero hay gente que es mucho más, remilgado más, y eso no les gusta, entonces, sí que hay veces que te condiciona, pero otra vez te abre puertas, entonces, yo mira, me llamaban, lo hacía, yo creo que, que quedas estupenda, y bueno, a quien le guste que mire, y al que no que no mire, es que tampoco puedes, si la vida te basas en lo que van a pensar de ti, en lo que van a hablar de ti, al final van a hablar siempre, Ana, y mira, pues como decía Dalí, ¿no? Aunque sea mal, pero que hablen de ti, que al final es lo que, y bueno, pues yo estoy orgullosa, yo de hecho quedé muy bien con el grupo Interview, me llevaron a la sexta cuando cerraron la revista, fui con Gordillo a la entrevista de allí, y me llevaron como la musa de ellos, y bueno, pues yo estoy orgullosa, pero sí que es cierto que hay veces que, no te creas que te ayuda tanto, ¿eh? Ya. Pero bueno, bien. Y mira, ya que hablamos de las portadas de Interview, una cosa que tenemos mucha curiosidad, por lo menos aquí lo hemos hablado varias veces, eres la primera española que se atrevió a poner la bandera de España en Gibraltar, por favor cuéntanos cómo fue ese momento, que debió de ser el tema de las fotos, tuvimos que salir corriendo, tuvimos que salir corriendo porque nos perseguían en Gibraltar, bueno, fue muy divertido porque no fui con el grupo de Interview de Moda, no fui con el grupo de Investigación, entonces era, eran todos corresponsales de guerra, y nos lo pasamos fenomenal allí tres días, porque yo estaba todo el rato contarme historias, y entonces eran, uno había encontrado al padre del de la Rosa, en no sé dónde, bueno, era por un vaso de ADN, bueno, nos contaban allí unas historias, y era el fotógrafo, no eran de moda ni nada, éramos todo, entonces, claro, entramos con el coche, cruzábamos allí en Gibraltar, íbamos vestidos de una manera, luego nos vestimos de otra, luego para salir de otra, porque nos perseguían, y sacar la bandera, claro, iban a por ti los bobis, porque allí al final son bobis, aunque hablan andaluz, pero, y nada, sacamos allí, porque había sido que habían hecho la pista del, la pista del aeropuerto en aguas españolas, entonces estábamos reivindicando, que por qué encima de que no nos devuelven el peñón, nos hacen una pista en nuestras aguas, y nos subimos allí, nos pusimos la bandera, además, claro, te ponías en toples, y con la bandera por aquí, era como, y la gente miraba, pero claro, enseguida va uno u otro, y empezaron a venir a por nosotros, y nos querían detener, y entonces estos, como eran todos, estaban acostumbrados, los de interviews, de investigación, a todo esto, y más, no pasa nada, tú tranquila, ponte esta camiseta, ponte la otra, ahora pasamos por aquí, ahora sacamos, el coche lo habíamos dejado afuera, para entrar, bueno, o sea, todo una historia, y lo pasamos francamente bien, y allí los monos, que están siempre, te levantan el vestido, yo creo que están adiestrados, que ya lo hacen así, en plan coña, y lo conseguimos hacer, luego pusimos también la bandera, en una escalinata enorme, extendida, completa, y hicimos las fotos, como Dios manda, y lo sacamos, sí, luego, ya verá que con la bandera, español, han posado varias, han posado Thyssen, Obregón, o no Obregón, pero yo creo que en Gibraltar, en Gibraltar, jugándosela yo, jugándosela yo, mira, estoy a acabar detenida, por un bobby, oye, tiene hasta su aquel, ¿no? ¿Qué hombre? Eso sí que habría sido portada, eso sí que hubiéramos sido portada, pero estuvo muy bien, porque fue, ya te digo, con el grupo de investigación, y para mí, claro, es muy novedoso, aquí tenéis todo tipo de, pero yo no, yo estoy acostumbrada a trabajar en moda, entonces fue muy divertido, era gente muy interesante, sí. Bueno, y cuéntame ahora, ¿qué proyectos futuros tienes? ¿Cómo está tu corazón, en estos momentos? Nada, nada, el corazón lo tengo, como digo yo, todavía lo tengo curando, porque ha sido tan largo eso, o sea, que sí, hombre, por supuesto que siempre tienes algún tipo de compañía, Porque si no, menudo aburrimiento, ¿no? Ya sean amistades, pero, pero de emparejarme y tal, como que, de momento, no, hija, yo a eso le he cogido un miedo atroz, digo, no sé, porque además, mi hijo me dice, es que mamá, imagínate que te sale mal otra vez, y digo, pues sí, la verdad que tienes razón, digo, para eso es que no, estar toda la vida sola tampoco, pero bueno, sí que, sí que, sí que, sí que, que lo paso bien, y sí que, me divierto, tengo muchísimos amigos, bueno, en Madrid, por supuesto, cuando voy allí, y aquí en Vigo también, tengo que decir que he hecho grandes amistades, en los años que llevo a Vigo, gente muy buena, gente que ha estado en las buenas, y en las malas, y, y se ha posicionado, y eso es de agradecer, y ahora pues el proyecto que tengo, es eso, el tema de, que te comentaba, del programa de radio, de la programa de radio, de lo de la peluquería aquí en Vigo, y una clínica también, que va a ser también del tema de la peluquería, vamos a hacer una clínica, que viene el mismo doctor de Orense, también aquí, para tenerlo más cerquita, y bueno pues, bueno, yo te hago esta pregunta otra vez, porque quería saber realmente, si te vamos a volver a ver en televisión, si tienes, es lo que es, ha habido en esta temporada, que has tenido momentos en los que, mira, me hicieron hace poco, habías pensado en volver, me hicieron hace poco un casting, para una serie, que tenía que hacer de Norma Duval, si, para cuando, cuando Norma Duval tenía, tenía unos 30 y tantos años, y tal, y hicimos el casting hace poco, entonces, bueno, ahí andamos, la verdad, la verdad que me seleccionaron de mucha gente, la verdad que sí, por el tema ese, entonces, yo de verdad, cuando me llaman para algún casting o algo, yo bajo a Madrid, lo hago, y deseando que me cojan, sabes, en televisión me llaman para realities, y no me atrevo a ir, no me atrevo, casi no me atrevo con los niños, te diré, por un poco, porque antes sí que hiciste, sí, yo fui a la isla de los famosos, me había llevado el pícolo, el perro, el hebrel italiano, sí, lo había llevado conmigo, y nos comíamos el pienso, todo lo que le sobraba al perro, nos lo comíamos, Asdruba, Jorge Salati, estábamos allí, María Pineda, pobre que murió, de cáncer, y bueno, pues, pero ahora, claro, estás en otra etapa, eres madre, tienes dos niños, claro, es difícil compatibilizar, es, es que no sé cómo se lo van a tomar, muchas veces pienso, te metes ahí, estás ahí dos meses, y no sabes cómo se lo van a tomar, lo que se pueda hablar, un poco, te lo piensas mucho todo, pero reality sí que me ofrecen mucho, está la orden del día, y pasa que te lo piensas, y tal, pero yo volver a televisión, vamos, volvería mañana mismo, ahora, hay un espacio de la revista Love Cocina, que sí que vamos a empezar a grabar también, en noviembre, pero que es dentro de cosas de recetas, y tal, y, pero, ojalá, yo, ojalá, yo estoy, vamos, yo ya te digo, cuando me llaman para un casting, siempre lo hago, ojalá me cogieran para, para hacer un, y sé que, cuando vas a Madrid, ya te dicen que tienes acento gallego, sí, 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 y en cambio aquí me dicen que tengo acento madrileño, entonces ya no sé, porque, depende de dónde me dicen una cosa u otra, bueno, aquí estás, pero, yo estoy muy a gusto en Vigo, en Galicia en general, pero los gallegos, de verdad, son una gente que, cuando te cogen, son amigos de verdad, no te sueltan, es cierto, y te lo puedo asegurar, que tú lo sabes bien, que me has visto mil veces en el juzgado, que se posicionan, y además son, ¿sabes? por la línea, y a mí, a mí eso me gusta, me han acogido muy bien, y, y te digo que no me falta trabajo, te van llamando de un sitio o de otro, y, y realmente pues vas, vas trabajando, ¿qué problema tengo yo? Que mira que llevo años aquí, y que no he aprendido el gallego, lo entiendo perfectamente, tú me pones, yo, podéis hablar en gallego, toda la comida, toda la cena, que yo sigo, pero yo contesto, digo, nada, tres tonterías, y dije yo, qué pena, porque para trabajar en la gallega, podía ver, o una serie, claro, mira que me llaman para entrevistas en la gallega, y hubo una serie, que se hizo hace poco, que era así, con un barco, de viaje y tal, la sacarán dentro de nada, y yo claro, él me hablaba en gallego, yo contestaba en castellano, nada, es todo valentía, así, arrojo, yo creo que, yo creo que me da vergüenza, fíjate lo que te digo, que yo, que piensas que lo vas a hablar mal, y te callas, porque yo evidentemente ya sé, y si lo leo, si lo escucho, y si puedo contestar, debería de saber hablarlo, pero es como, no sé qué pasa, sabes, no sé qué pasa, pero bueno, que estoy muy a gusto aquí, que se vive muy bien, que Madrid me encanta, que lo echo de menos, echo de menos sobre todo mi familia, tengo una sobrina allí, dos hermanas, y mis padres, y los echo de menos, pero bueno, que me habéis acogido muy bien, en Vigo, la verdad que sí, pues nada, pues muchísimas gracias, por estar con nosotros, que te vaya muy bien, en todo lo que, tienes ahora, al futuro, y nada, pues eso, muchas gracias, gracias a vosotros, y ya sabéis, por lo que queráis, gracias.